Feliz día de asociación de gracia. Hoy quiero compartir este bíblico lectural de la Biblia que dice, no la tenga asocio a cualquier cosa, pero en el caso de asociación, buscar operaciones, oraciones y peticiones con gracia, presenta a sus propuestos a Dios. Claro, quiero hablar de gracia. Hoy es el día de gracia, todo el mundo le va a graciar a Dios con las familias con las amistades. Él dice, graciar a Dios por tanto es buena cosa que le echan a Dios a los otros de ustedes. Y es mejor decirlo, ir a graciar a Dios todos los días, entre ellas una vez al año. No todos los días, porque todos los días está haciendo cosas por ti, ¿sabes? Y tú también te adelgaste a él porque él los hace por ti, porque te quieres tanto. Y también te vas a sentirte bien, bien feliz de él también, ¿sabes? Como cuando una gente le dice, mira, Erika, ni que tal camisa que tú tienes. Y tú te van a decir, ay, qué bueno, gracias, feliz, mariposa, uh, hay que ver esa mi camisa, feliz, te pinta como, a la jura, hay que mariposa. Pues, así es a mi Dios. Cada vez que tú le dices gracias a él, gracias a Dios por eso y eso y eso. Está diferente, está diferente, está muy bien y te va a traer peticiones para ti. Todo el día, más que tú le dices, todo el tiempo que tú le dices gracias a él, él te va a traer peticiones a ti también. Solo sé que quiero decir hoy y que tenga buena noche y feliz día de educación de gracias. 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 Gracias.